Hola amigos de Cero Estrés, hoy me encuentro con Carlos Mario Oquendo, bienvenido a las cámaras de Cero Estrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar acá y este es un gran reto para mí. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la mayor motivación que tienes hoy para participar en la Teletón? La verdad siento que todos los colombianos hemos tenido la oportunidad de que nos apoyen como deportistas, ahora estamos acá para apoyar a esos campeones, son campeones de la vida, y queremos que ellos también tengan las oportunidades que nosotros tenemos, que se vuelvan campeones, los que no, que sientan que están incluidos y que también pueden hacer parte de este gran reto que tenemos todos. ¿Preparado la lágrima y todo para esta noche? Pues la verdad estamos esperando, la verdad, soy muy emocional y la idea es de que podamos compartir, podamos lograr el reto. ¿Alguna historia de vida que ya has escuchado de pronto que tú digas que es impactante para tu resto de tu vida? La verdad he escuchado mucho de deportistas, porque eso es como mi gremio, y escuché de un amigo que fue campeón olímpico, no, fue medallista olímpico, y me marco mucho y la cuento mucho a mis amigos, porque para mí es un gran orgullo contar con la medalla que él tiene y la historia de vida que tiene, que me parece muy rica. Bueno, cuéntanos más o menos cómo ha estado en estos momentos tu carrera, tu carrera profesional, ¿en qué anda? Bueno, en estos momentos estamos compitiendo y preparándonos para lo que va a ser este campeonato mundial, que va a ser el Rocking en julio, y estamos muy contentos porque sabemos que tenemos un año muy bueno en competencias, Copas del Mundo, un año muy rico en resultados, y la idea es de que nos salga muy bien. Bueno, envíale un mensaje muy corto a los clientes de Cero X3, a que no se pierdan la Teletón. Bueno, envíales un saludo, soy Carlos Oquiendo, maestro olímpico de Bicicross, decirles que esto es una causa de todos, no solamente de nosotros como deportistas, sino de todos los colombianos, para cambiar la vida de muchos campeones de la vida, que ellos se merecen estar mejor. Chao, gracias. Yo me encuentro con una cara que seguro para muchos de ustedes va a ser muy familiar, él es Felipe Arias, bienvenido a Cero X3, ¿cómo estás? Mil gracias para toda la gente de Cero X3, mire, gracias por ayudarnos también, gracias por esta invitación, por permitirnos este espacio, porque estamos en la jornada de Teletón, 27 horas, ya llevamos un poco más de 12, y estamos recibiendo el apoyo de toda Colombia. Es así, se acabaron las malas noticias, aquí no hay tanta seriedad, aquí es más alegría, más apoyo, más ánimo, ¿no? Estamos unidos, RCN y Caracol, y estamos unidos también todos los colombianos, y el llamado es a que aportemos, ayudemos, que es bastante satisfactorio cuando uno ve estas historias de vida de las familias y de las personas usuarias de los centros de Teletón, que son cuatro en el país, cómo se benefician, esto es maravilloso. Y luego de estas 12 horas, ¿estás cansado o no? Para nada. No, por el momento no, además cuando uno ayuda, eso es reconfortante, es gratificante. Hay momentos en que siente uno como los pies que empiezan a pulular así del cansancio, pero uno dice, no, estoy ayudando, esto es solamente una vez al año, es un fin de semana al año, y estas personas lo necesitan tanto que hay que hacer el esfuerzo. O sea, vamos por las 27 horas. Vamos por las 27, incluso pueden ser 28, 29, si no hemos alcanzado, vamos a alargar un poquitico, con el permiso de los canales Caracol y RCN, pero estamos seguros que vamos a lograr esa meta de 10.300 millones de pesos con la ayuda de todos ustedes. Es así, muchísimas gracias, Felipe. A ti mil gracias, cero ex tres. Chao, chao, gracias.